hola amigos que tal están espero se encuentren de lo mejor aquí su buen amigo universo dream league soccer en un nuevo vídeo para ustedes y bueno chicos en esta ocasión estaremos viendo cuál es la valoración más alta que se puede alcanzar en el dlc 24 y para esto voy a utilizar mi cuenta principal ya que es la mejor plantilla que tengo y la que más valoración tiene ya que mis otras dos cuentas si bien son plantillas muy buenas su valoración es menor y bueno como podemos observar en pantalla mi cuenta principal tiene una valoración de 96.2 y como podrán observar todos mis jugadores ya están en su máximo nivel pero esta no es la valoración más alta que se puede obtener ya que gracias a los potenciadores de forma podemos forzar las estadísticas de nuestros jugadores para que aumenten más incluso si estos ya no pueden ser entrenados por los preparadores así que de fondo estarán viendo cómo potencio a todos y cada uno de ellos y al final vamos a ver qué valoración nos da el juego mientras realizaba el vídeo me acordé de algo muy importante que deben de saber y es que los potenciadores de forma son solamente temporales y dependiendo de qué tan mejorada tengan la instalación del centro de entrenamiento la duración puede variar ya que por ejemplo a mí me duran hasta cuatro partidos pero porque yo ya tengo esta instalación al máximo así que no vayan a pensar que este efecto es permanente ya que como lo mencioné este efecto es solo temporal no 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 ¡Suscríbete al canal! Al final hemos obtenido una valoración de 99 y la verdad es que estoy algo decepcionado, ya que me esperaba como mínimo una valoración de 99.2, pero al parecer la valoración máxima que se puede obtener en el DLC 24 es de 99. Parece que ni tener a Messi de 99, a Ronaldo de 98 o a Neymar de 96, entre muchos otros jugadores con medias altísimas, es suficiente para llegar al tan deseado 100 de valoración. Y bueno amigos hasta aquí llega este video, espero les haya gustado, si fue así ya saben, comenten, suscríbanse y dale me gusta. Por cierto, feliz navidad, espero se la pasen de lo mejor con su familia y tengan un excelente fin de año y también un excelente año nuevo. Pero por lo pronto yo me despido y nos estaremos viendo hasta la próxima. Saludos.